Va a haber una diversidad de propuestas, desde presentaciones de libros, por ejemplo los chicos de Ramo de Albaca que van a presentar su libro, el doctor Daniel Flores que va a presentar también la colección de la Fundación Chilecito Propone, que está muy buena, que los invito a que se lleguen a poder conocer todos estos libros. También en el Consejo Deliberante la presentación de la UE, de la gente de la Unión Hispano Mundial, de escritores con toda su propuesta, de gente nueva, de gente nueva que está incursionando en las letras. La propuesta que llevamos nosotros a la Feria del Libro de la Rioja también va a estar presente. Así que bueno, la verdad que muchísimo, muchísimo para ver, para compartir. Igualmente todas las noches a partir de las 21.30 vamos a estar dando el cierre del día con un espectáculo musical acá en la plaza, en el mismo lugar donde hemos hecho la inauguración anoche. Así que invitar a la comunidad para que nos acompañe, para que los expositores, para que toda la gente que participe también se sienta acompañada por la gente de la comunidad. Son muy importantes estos espacios. La cultura es muy importante para un pueblo. Somos cultura siempre. Así que es importante que esto se siga incentivando y que sigamos creciendo, ¿sí? Que año a año nuestra Feria del Libro pueda expandirse, pueda crecer. Esa es la meta. En este espacio también de Evinor y que bueno, toda la gente que viene a Evinor nos va a estar acompañando el día domingo en el Gonzaliano para la presentación del libro del señor González y bueno, con esa presentación de Mario González vamos a dar por cerrado y luego acá en la plaza también un espectáculo musical que viene desde la capital. Así que bueno, un abanico de posibilidades para que en estos días podamos deleitarnos con la Feria del Libro Chilecito 2023, Joaquín, Huellas de Argentinidad.